Bailadores de flamenco del mundo llegará aquí a nuestro país, a Colombia. Se trata del coreógrafo Joaquín Cortés, quien llega a la capital con su tour mundial, Dicen de mí. Un show tan cístico que mezcla ritmos básicos del flamenco con cierto toque de jazz. 17 artistas en escena y 3 solistas. Serán el ingrediente perfecto para disfrutar una noche de bulerías, taconeos y buena música. Esto será el próximo 21 de septiembre en el Teatro Jorge Elías Argaita. ¡Gracias!